Música Espera Carlos, mira ese detalle Música Música Hay una tecla que leí Es un apunte de un viejo libro Que es que el señor Manonelio No sé si usted se llegó Llegó a ver en su patio Que colgaban distintos cueros animales Correcto Bueno, él dice Yo el único animal que no he comido Era de todos los animales Que comía de todos los animales Comía de todo tipo de animales El único animal que yo no he llegado a comer Es el bachaco Porque no tiene sangre Imagínate cuánto animal no comía Y aparte de que en ese parque Este señor también vendía medicina Correcto De forma que quería conseguir Manteca de tigre Manteca de cualquier animal Manteca de tigre Sabe que es lo bonito amigo, que por eso es que debemos conservar nuestros parques, nuestros espacios verdes. ¿Por qué? Porque un fin de semana ya podemos pasar así, distrayéndonos con una pelotica de básquet y más nada. Bueno amigos, esto es lo bueno del deporte, es un parque integral, de verdad que lo recomiendo. Salud y bienestar, cómete. Mírala, compírala. Eso. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!